Hola a todos y bienvenidos al canal La Cocina de Anka. Hoy los quiero inspirar a hacer una tarta de frambuesa riquísima, elegante, bonita, que les va a encantar de seguro. Así que vamos a empezar. Comenzamos con la crema mascarpone. Los ingredientes que necesitamos son queso mascarpone, azúcar, crema para batir, leche y masa de gelatina. Colocamos la leche en una cacerola. Luego añadimos el azúcar y la masa de gelatina. Y luego colocamos la mezcla a fuego medio y calentamos a 60 grados centígrados. Queremos que la gelatina se derrita y el azúcar se disuelva. Añadimos la crema mascarpone a la mezcla caliente y mezclamos. Luego colocamos la mezcla en una jara y mezclamos usando una licuadora. Esto ayudará a que la mezcla se combine bien. Luego añadimos la crema para batir fría y mezclamos para incorporar. Vertemos la mezcla en un recipiente limpio. Y cubrimos con plástico autoadherente en contacto y la colocamos en el refrigerador durante 12 horas. A continuación hacemos el confit y la mermelada de frambuesa. Los ingredientes que necesitamos son puré de frambuesa, frambuesas congeladas, azúcar, pectina NH, jugo de limón y jarabe de glucosa. Añadimos el puré de fresa al jarabe de glucosa. También añadimos el jugo de limón. Luego combinamos el azúcar y la pectina y los mezclamos bien. A continuación calentamos la mezcla de puré de fresa a 40 grados centígrados y luego comenzamos a agregar la pectina y el azúcar gradualmente mientras mezclamos con un batidor continuamente. Después de añadir la pectina y el azúcar, ponemos la mezcla a fuego medio y cuando empiece a hervir, cocinamos durante 30 segundos. Y el confit está listo. En un recipiente limpio, medimos 50 gramos de confit que utilizaremos para la decoración. Luego añadimos las frambuesas congeladas al resto del confit en la cacerola y cocinamos esta mezcla a fuego medio revolviendo constantemente durante un minuto. Y nuestra mermelada está lista. La dejamos enfriar un poco mientras colocamos plástico autoadherente en contacto sobre los 50 gramos de confit que medimos y colocamos el confit en el refrigerador para que cuaje. Luego colocamos la mermelada en un recipiente limpio y la cubrimos con plástico autoadherente en contacto y también la ponemos en el refrigerador. A continuación, hacemos el pan de frambuesa, pero primero precalentamos el horno a 356 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Los ingredientes que necesitamos para el pan de frambuesa son harina, harina de almendras, azúcar, claras de huevo, yemas de huevo, huevo entero, aceite de oliva, oliva, polvo para hornear, miel, polvo liofilizado de frambuesa, y ralladura de limón. Colocamos las claras de huevo en el tazón de mezcla de la batidora. En otro recipiente limpio, añadimos las yemas de huevo, el huevo entero, la mitad del azúcar, la ralladura de limón, la harina de almendras, y la miel y las mezclamos para combinar. Luego comenzamos a batir las claras de huevo a velocidad media y al mismo tiempo, usando una batidora de mano, batimos la mezcla de huevo hasta que esté esponjosa y duplique su volumen. Una vez que las claras de huevo forman una espuma ligera, comenzamos a agregar el azúcar gradualmente. Y seguimos mezclando a velocidad media hasta que se formen picos suaves pero estables. Ahora la mezcla de yemas de huevo está lista, queda hermosa y esponjosa. Ahora la colocamos en un recipiente más grande en el que combinaremos todos los ingredientes al final. En el recipiente en el que mezclamos las yemas de huevo, colocamos el aceite de oliva y dejamos a un lado los dos recipientes mientras preparamos los ingredientes secos. En un recipiente limpio, cernimos la harina, el polvo liofilizado de framuesa y el polvo de hornear y mezclamos con un batidor para combinar muy bien. Nuestro merengue está listo, es suave pero con picos estables y perfecto para nuestro pan de framuesa. Ahora añadimos un tercio del merengue a la mezcla de yemas de huevo y mezclamos para combinar. Luego añadimos una parte de los ingredientes secos y mezclamos con movimientos envolventes suavemente para combinar. A continuación añadimos otro tercio del merengue y mezclamos suavemente. Después de eso añadimos el resto de los ingredientes secos y mezclamos suavemente. Luego añadimos un cuarto de la masa al aceite de oliva y mezclamos para combinar bien. Añadimos la mezcla de aceite a la masa y mezclamos suavemente. Por último añadimos la última parte del merengue y mezclamos suavemente. Y obtenemos una masa bonita de color natural rosa y estamos listos para hornear el pan. Vertemos la masa en un molde para hornear que preparamos previamente. El tamaño del molde para hornear es de 38 por 28 centímetros. Vertemos la masa en el molde para hornear y la extendemos para que sea una capa uniforme. Horneamos durante 10 minutos o hasta que esté color dorado. Podemos comprobar si está listo introduciendo un palillo. Si sale limpio, el pan está listo. También retiramos la piel que se formó en la superficie del pan, la quitamos con la mano o con un cuchillo y dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. Colocamos papel de pergamino encima del pan, seguido de una tabla para cortar y le damos vuelta. El pan sale fácilmente y retiramos la alfombrilla de silicona y dejamos el pan enfriar por completo. Ahora podemos pasar a preparar las tartas para hornear, pero primero precalentamos el horno a 340 grados Fahrenheit o 171 grados centígrados. Preparamos el barniz, para cual necesitamos crema para batir y yemas de huevo. Mezclamos las yemas de huevo, luego vertemos la crema sobre las yemas de huevo y luego colamos la mezcla. Usando una brocha de pastelería, aplicamos el barniz de huevo sobre las bases de las tartas que están horneadas a medio cocer. Si les gustaría aprender cómo hacer las bases para las tartas, asegúrense que se suscribieron a mi canal ACMR Ancash Kitchen porque allí publicaré el video de cómo hacer las bases para las tartas y dejaré el enlace a mi canal en la descripción de este video. Por lo tanto, aplicamos el barniz a las tartas, cubriendo los lados también. Esta capa protege la base para que no se empape una vez que montamos la tarta. Después de aplicar el barniz de huevo, colocamos nuestras bases para las tartas sobre una alfombrilla perforada para hornear y horneamos las tartas durante 15 o 20 minutos o hasta que esté en color dorado. Una vez que el pan de framuesa está frío, podemos recortar pequeñas formas ovaladas para nuestras tartas. El pan que queda se puede congelar hasta por dos meses envuelto en un plástico autoadherente. Ahora estamos listos para montar nuestras tartas. Sacamos del refrigerador el confit de fresa y retiramos el plástico autoadherente. El confit está gelatinizado y por eso queremos mezclarlo para que quede cremoso. Lo colocamos en una bolsa de pastelería y lo dejamos a un lado. Hacemos lo mismo también con la mermelada de framuesa. Para rellenar la tarta y decorarla, utilizamos la crema mascarpone que ya lleva 12 horas en el refrigerador. Retiramos el plástico autoadherente y luego tomamos la mitad de la crema y la batimos a velocidad media hasta obtener una consistencia cremosa y luego colocamos la crema en una bolsa de pastelería. Mientras montamos las tartas, colocamos el resto de la crema en el refrigerador. Ponemos crema en la tarta y luego colocamos el pan en el centro de la tarta presionando suavemente. Cubrimos la tarta con compota de framuesa y la suavizamos con la espátula. Luego sacamos del refrigerador la otra mitad de la crema y mezclamos a velocidad media al principio y luego aumentamos la velocidad al máximo y mezclamos hasta que se forme una crema estable pero aún suave. Colocamos la crema en la bolsa de pastelería con una punta de estrella francesa y decoramos las tartas. Pueden decorar las tartas a su gusto. Podemos usar framuesas frescas para decorar y colocamos en el centro unas framuesas al revés y las rellenamos con el confit de framuesa. También podemos usar hojas verdes pueden elegir las hojas que desean y nuestras bonitas tartas están listas. Aquí tengo mi bonita tarta. ¿Qué tal les parece? Déjenme saber en los comentarios. Yo ya la quiero probar. Es tan rica, me encanta, es tan refrescante. Prueben esta receta y estoy segura que les va a encantar a ustedes también. Déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció y también déjenme saber qué otras recetas les gustaría ver. Gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. También los invito a ver este video o este video que creo que también les van a encantar. Gracias de nuevo y nos vemos a la próxima con otro video. Adiós.